Buenos días en esta hermosa mañana. Hoy estamos a 14 de mayo. Está toda la luz, ¿verdad? En contra de mí. 14 de mayo, ¿verdad? Y pues ustedes saben que nosotros todo el tiempo teníamos fiestas, ¿verdad? Estamos practicando porque cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, pues estaremos en una fiesta constante, ¿verdad? Bueno, pues hoy estaremos celebrando los ocho añitos de mi sobrina Jimena. Y me voy a preparar para eso. Fíjense que ya desde ayer hacía bastante calor por acá y también había bastantes zancudos. Entonces, mi amiga del trabajo me ha regalado un producto que dice que está sumamente bueno para los zancudos y todo eso. Los animalitos y pues lo vamos a hacer afuera por la piñata y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, estoy contenta porque mi sobrino Junior se ha venido con mi papá ayer. Mi papá estuvo en Nueva Laredo casi toda la semana y se lo ha traído. Entonces, pues estoy contenta porque lo voy a ver. Solamente nos faltaría Emiliano. Si hubiera venido Emiliano, hubiéramos estado absolutamente todos los de la familia. Y pues bueno, en otro tiempo será, ¿verdad? Déjenme rápidamente les muestro los regalos que obtuve para el Día de las Madres, para todas aquellas madres, ¿verdad? Que estuvimos celebrando nuestro día. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos, pues se celebra en domingo, ¿verdad? Y pues en mi México lindo y querido el 10 de mayo. Entonces, pues felicidades a cada una de ellas. Nosotros nos la pasamos súper bien en la iglesia y también con mi mami. Y celebramos el día 8 y también celebramos el día 10. Entonces, déjenme les muestro los regalos que yo recibí. Quiero decir, ¿verdad? De que aquí lo importante no son los regalos. Como ya dije en un video, ¿verdad? Hace un año exactamente. No importa, los regalos realmente son extras, ¿verdad? Aquí realmente lo que importa es el amor que nos profesamos las unas a las otras. Yo sé que yo cuento con mis hermanas para absolutamente todo, ¿verdad? No hay cosa que yo no les diga, que ellas hagan hasta lo imposible para hacerlo para mí. Siento que yo también de igual manera para ellas. Y pues, ¿qué puedo decir de mi madre, verdad? Mi madre ha estado para mí todo el tiempo en las buenas y en las malas. Con este amor incondicional que solamente ella me sabe dar, ¿verdad? Y pues, te amo, mami, con todo mi corazón. Pidiéndole a mi Dios que puedas recuperarte prontamente ya de una vez por todas, ¿verdad? Y pues, bueno, déjenme les muestro esto rápidamente porque necesito ir por mesas, necesito ir por sillas, necesito, he rentado algunos manteles y un backdrop. Entonces, necesito sacar eso para enfrente para que la persona que me lo rentó, pues, venga y lo levante, ¿verdad? Entonces, eso estaré haciendo el día de hoy. Yo les muestro durante el día, pues, los clips que yo haya grabado, ¿ok? Bueno, pues, miren, voy a empezar con los regalos que me dio mi hermana Vivi. Ella mandó a hacer estas cajas personalizadas. Y miren qué bonitas están. Es para que uno pueda poner, pues, ciertas cosas, ¿verdad? Y ella me cuenta que la persona en donde las mandó a hacer en la internet cometió un error y le mandó dos que tienen mi nombre, como pueden ver aquí. Entonces, pues, mi hermana me echó todas estas cositas aquí. Esta vela que huele tan, 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 tan rico. También este vaso, miren qué bonito, The Quilted Cow, allá donde vive ella. Esta tienda es famosa y, pues, me lo trajo desde Branson. Miren qué bonito está. Y también esta cartera. Muchas gracias a mi hermana Vivi. Y, pues, mi regalo, obtuve dos cajas de estas, solo que muchísimas gracias, las estaré usando. Las quiero poner en mi closet. Y, pues, bueno. Mi hermana Ale me regaló esto. Miren nada más. Le digo que no me va a creer, pero que yo andaba buscando esto exactamente algunos días atrás. Los que saben, ¿verdad?, de mi vida personal. Yo tenía un viaje planeado en el mes de septiembre. He tenido que cancelar ese viaje con toda la tristeza de mi corazón por situaciones que están fuera de mi alcance. Hemos tenido que cancelar este viaje que teníamos mi esposo y yo. Entonces, pues, bueno. Dios sabe, ¿verdad? Y, pues, ojalá, ¿verdad?, el próximo año, si todavía estamos aquí, podamos hacer este viaje. Bueno, yo estaba buscando esto, que si ustedes no saben lo que es, es un portador de sombreros. Entonces, miren, esto es para que no se te maltraten los sombreros cuando uno va en el avión. Y puedes poner hasta cinco sombreros aquí. Y, pues, trae también esto, que uno lo pone en diferentes partes y es para que no se doble. Y lo puedes portar fácilmente de esta manera. Y, pues, gracias a mi hermana Ale, porque le digo que yo andaba buscando uno. Y, miren, ella, como me conoce muy bien, pues, me lo ordenó. También me ha regalado de la tienda de James Avery este, miren, qué bonito. Es de la piedra de mi mes y, pues, lo estaré agregando también ya a mi brazalete. Gracias, Sister Ale, I love you. Mi cuñada, hermanos, como sabe que a mí me gusta mucho la decoración, me ha comprado este. Miren qué bonito. Home Sweet Home. Es para la mantequilla y es en blanco porque, obvio, ¿verdad?, mi cocina está blanca y a mí me gusta tener muchas cosas blancas. Y me compró este, que es un salero y para la pimienta. Gracias a mi cuñada por haber pensado en mí. Y, pues, bueno, mi hermana Paola me ha regalado este. Yo ya tengo una bolsa que ella me regaló en el año pasado de la marca Consuela, por los que ustedes, no sé si ustedes conocen esta marca. Es del bajo mundo de Western, de todo lo que es Western, ¿verdad? Y a mí me gusta bastante esta marca y, pues, ella me ha regalado esta, ¿verdad? Por, ella trabaja en una boutique y venden esta marca. Entonces, pues, me ha comprado esta. Y miren nada más. Ella, que me conoce tan bien, me ha regalado estos aretes tan hermosos del estado de Texas que no puedo aguantar allá ponérmelos. También me compró este, que es un dije, ¿verdad?, que tiene mi inicial. Y este también, que tiene esta. Pero miren, nos compró a las cinco, o más bien a las cuatro, ¿verdad? Ella ya tiene uno. Pero le compró a mi mamá, le compró a mis hermanas y a mí también. Y es un charm bracelet del estado de Texas. Y miren qué bonito está. Muchísimas gracias a mi hermana que pensó, ¿verdad?, en nosotros y nos ha regalado esto. Y, pues, bueno, mi amiga me ha regalado este. Ella sabe que el color favorito mío es el amarillo. Y miren qué bonito. Ay, perdón. No se puede ver ahí. Este me regaló. Y este de aquí, que dice Texas. Mi hijo Eli me ha regalado este. Mi hijo me ha regalado este nuevo vaso, Yeti. Y, pues, gracias a mi príncipe, ¿verdad?, que me conoce tan bien. Cada una de las personas que me han regalado esto, ¿verdad? Vuelvo y repito, no es el hecho de que te regalen algo, sino simplemente de que, pues, bueno, se toman el tiempo, ¿verdad? Y su dinero. Y, pues, lo invierten en uno. Y, pues, gracias. Dios bendiga a cada una de las personas. Y, ¿verdad?, pues, también aquellas de las que no recibí, no importa, ¿verdad? Eso no es lo importante. Me demuestran su amor con los hechos, ¿verdad?, cuando me dicen que me quieren. Y, pues, eso es lo importante. Bueno, déjenme les muestro por acá todo el mugrero que tengo. Miren, ayer vino mi hermana Ale a inflar todos estos globos y yo tengo que inflar muchísimos más. Fíjense que ayer fui al Walmart y yo no había querido comprar estas porque son de plástico. Y yo realmente las quiero ordenar, pero de vidrio. Pero, pues, estaban allí y las necesito, entonces las compré. Mi hermana Ale trajo estos globos. Para los centros de mesas vamos a poner unos pasteles y es por eso que he comprado este. Este también porque voy a... Es su fiesta de ella, es tema de la película Encanto. Entonces, esto es lo que vamos a poner. Miren, este es el producto que me regaló mi amiga Natalia. Y dice que funciona perfectamente bien. Dura, dice ella, que alrededor de una semana. Entonces, lo vamos a echar ahorita. Déjenme pongo manos a la obra. Voy a ir a levantar las sillas. Miren, he comprado estos. No sé si ustedes sepan que en la película o los que han visto la película, la hermana de la protagonista tiene el poder de hacer flores. Pero, al último, se da cuenta que también puede hacer cactus. Entonces, he comprado estos. Me han costado $4.84 en el Walmart y he comprado seis. Y también ahorita pienso pintarlos para ponerlos en centros de mesa. Déjenme apuro y voy a hacer todo esto para avanzar. No sé si ustedes se acuerdan de estos cilindros que les había mostrado anteriormente. Los mandó a hacer mi hermana Ale. Y, pues, bueno, yo he comprado esta tela para tratar de envolverlos. Pero déjenme ver a ver si va a ser suficiente. Aunque, si no es lo suficientemente ancho, voy a dejarlo abierto de una parte, que al cabo va a ser en la parte de atrás. Si no alcanzo para la parte de arriba, realmente no importa que el cabo esté en color blanco. Déjenme trato de hacer esto. Miren cómo ha quedado. Sí se mira un poco corrugado de aquí. Ahorita voy a jalarle un poco más. Pero la verdad que creo que sí, sí ha quedado bien. Solamente con, con estas tachuelitas, es que estoy jalando la tela, pero sí, la verdad que sí me duele en mi dedo. Y, pues, bueno, miren, mi sobrino llegó de Laredo y llegó trabajando. Mi hermana le ha pedido de favor que haga el pollo. Y, pues, miren, pues, ha hecho todo ese. Ya está haciendo este. Le está sazonando. Y, pues, al pobre le faltan dos bolsas más. Mi hija Zeyne ya puso la papa para la ensalada de papa. Y Noemi dice que cortó un poco de cilantro, pero cortó el chile y cortó el tomate. Y, pues, bueno, en medio de todo eso también estamos comiendo. Y miren cómo está por acá todo esto. Estas las hemos comprado para que cada niña tenga la oportunidad de dibujar como ellas quieran. Mi hermana ha comprado esto. Esto es porque vamos a poner una estación de pintura. Y, pues, bueno, yo necesito ponerme a hacer esto, pero ya. Miren, este es el backdrop que ordenó mi hermana. Y qué bonito están los colores. Están súper vívidos. El único problema que yo tengo aquí en mi casa siempre, siempre de los siempres, es que hay mucho viento aquí. Estamos muy cerca del mar y del agua. Entonces, pues, hay mucho aire. Pero miren qué bonito está todo esto. Ella ha comprado estas plantas naturales. Y ya voy a ver cuándo lo ponga, porque yo lo voy a poner aquí abajo. Pero, pues, ahorita hace mucho sol. Por mientras, lo estoy tratando de poner aquí. He cubierto los cilindros con estas telas. Creo que ha quedado muy bonito. Y, pues, bueno, ahorita va a venir la persona que me rentó los manteles y este backdrop. Entonces, pues, por eso también ando haciendo todo esto. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya voy a empezar a poner las mesas. Así ha quedado. La verdad que es todo un dilema porque el aire... Tres. El aire no deja poner absolutamente nada. Se han reventado bastantes globos. Se vuelan. Ay, Dios mío. Pero miren qué bonito está este. Ya está mi esposo allá cocinando la comida. Ya voy a poner las mesas, pero estamos a una hora de la fiesta. Y todavía andamos aquí con esto. Pero miren, así ha quedado. Dios mío, mi Señor Jesucristo. Te damos las gracias por nuestros familiares que se encuentran aquí y también nuestros amigos. Que tú les bendigas grandemente. Padre, ahora también te agradecemos por los alimentos. Que seas tú bendiciéndolo, Señor, y santificándolo. Bendice a cada familia representada aquí en esta tarde. Y que nunca, Señor, parte alimentos sobre sus mesas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu infamado Jesucristo. ¿Tienes butterfly, papá? ¿'ll jigidito? Este es muy lindo. Bien. Quieres, no me. No me okey. ¿No vamos a obtener WrestleMania? Vídeo. I'm holding it so that the wind doesn't hit. That's so pretty, Galee. What color, Galee, what color are you using? It's purple. Wow, that's so cute. Let me look at it. Look at this color. Wow. It's beautiful. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! Y pues bueno, aquí se termina ya este día Doy gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todas las personas que nos pudieron acompañar Fíjense que sí continuó el aire Y fue la razón que no pude poner los manteles Porque de plano se volaba todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque todo es muy rico la comida Gracias a mi esposo, ¿verdad? Que hizo todo el barbecue Y pues le sale muy rico Entonces gracias a mi esposo por ello A todos, ¿verdad? Los que vinieron a participar aquí con nosotros En estos ocho años de Jimena Que Dios le bendiga grandemente Ya sabe que la quiero Y pues bueno, hasta aquí despido este vlog Cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!